Y échale a Marzano ¡Ay, tamale! Yo fui creciendo en debida aventura sin peligro Y llego de luchas, triunfas y pesares Fui como el viento que va deprisa y no vuelve a amar Fui feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de volver a amar Nunca me imagino que sucedía O que sucedía Y un saludo para ti Aquí, la cordillera Y échale a Marzano Y ahora, ¿qué pasó? Lo que había que suceder No me falta tanto y tanto para ver ¿Quién fui ayer? La mujer que yo quise una triste experiencia Solo me dejó Recordando al paso donde quedaba Pues ya se marchó Y ahora, ¿qué? Hasta que ayer una vuelva a llevar Porque el amor algún día viene de regresar Pero de seguiré Siempre recorre tanto Ahora en esa canción Que grita a ti ¡Sí, sí, sí! Tu anotita de canción Que grita fue Pero estaba tanto que a mí Me gusta hoy Me gusta hoy Campeonero, canta el ser marquillo Querido estoy Campeonero, cántalo otra vez Que quiero recordarla ¡Ahora! Todos los abrazos ¡Ahora! 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 Que triste soy Me gusta otra cosa que a mí Me gusta hoy Yo te lo canto esta canción Que vivo estoy Cancionero cantado otra vez Quiero recordarla Amén Tres gachas de que el tiempo vive la vida entre un montón de conocimientos Yo me voy a vivir por mi corazón porque puedo creer en él como un señor Daré mi vida a la besadilla de tu presencia para presente noches divinas por tu experiencia Que te confieso, que sabré de ti, la gran señora Sé, mejor tú eres mi mujer, mi mujer Sé, que en realidad no soy más viejo Cuando tú quieras, hacerte feliz con este amor añero Yo no te pido que si es contigo, le estoy sincera Que si por siempre serás mi amante y me confundirás No sé si ser una buena mujer Y aquí contigo, mi amor ya no te faltará Y aquí contigo, mi amor ya no te faltará Y aquí contigo, mi amor ya no te faltará Y aquí contigo, mi amor ya no te faltará Y aquí contigo, mi amor ya no te faltará Y aquí contigo, mi amor ya no te faltará Y aquí contigo, mi amor ya no te faltará Y aquí contigo, mi amor ya no te faltará Y aquí contigo, mi amor ya no te faltará Y aquí contigo, mi amor ya no te faltará No te faltará